Música Adorante a ti, si adorante a ti, adorante a ti, adorante a ti, adorante a ti, adorante a ti. Cuando yo te adoro, siento tu presencia por los poros, me limpia y me da vida, me hace puro como el oro. Que me llame el loco, en ti yo me enfoco, por la ganancia el día es mucho y en el mundo es poco. Me siento como coco, a quien me refiero, que estoy bien cubierto, presencia me acompaña y que bien me siento. Por tu cubetura, que no me lleva a la locura, se abre oscura, sigo viviendo la vida madura. Adorante a ti, nunca voy a alejarme, pues al ver tu creación y todo lo que en mí has hecho, no puedo negar. Que me adorante a ti, nunca voy a alejarme, pues al ver tu creación y todo lo que en mí has hecho, no puedo negar. Y aun cuando nada merezco, amareces con los brazos abiertos, llenos de bendiciones y lo único que hago, lo voy a hacer es adorarte a ti. Adorarte a ti, adorarte a ti, adorarte a ti. Sí, adorarte a ti, adorarte a ti, adorarte a ti, adorarte a ti. Cien por ciento cada momento. Voy a adorarte, voy a exaltarte. Si en el camino me atropiezo, me levanto y... Voy a adorarte, voy a exaltarte. Si me difamo, me critican, a ti te lo hicieron. Voy a adorarte, voy a exaltarte. No me importa lo que venga contra mí, voy a adorarte, voy a exaltarte. Por eso voy a adorarte. Miro la luna y las estrellas en medio de la noche. Alumbra es mi cuarto con el sol brillante al amanecer. Y aun cuando nada merezco, amareces con los brazos abiertos, llenos de bendiciones y lo único que hago, lo voy a hacer es adorarte a ti. No hay nada más lindo que adorarlo todo el tiempo. Cien por ciento. Digo, guay, tú te olvidé. Por eso no me hago, choño. Y adorarte. Paso a paso. No me lo perdí, ya. ¡Woo!